Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos a nuestra segunda transmisión en vivo que estamos haciendo este día miércoles diecinueve del mes de abril dos mil veintitrés. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa el segundo que estamos en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, eh la causa de las mujeres y el tema las órdenes de protección para víctimas y registro de deudores alimentarios en el avance del feminismo mexicano, así como también las órdenes de protección para víctimas de violencia de género y esto del registro de deudores alimentarios morosos, amigos y amigas, y bueno, el programa La Causa de las Mujeres tiene como titular, usted ya sabe, a nuestra queridísima amiga Mari Carmen Ríoseco Gallegos, feminista ecologista, maestra en liderazgo desarrollador con perspectiva de género, consultar en derechos humanos de las mujeres y niñas, cuenta con reconocimiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dos mil dieciséis, y también por mujeres, reconociendo a mujeres, esto debido a su desempeño local como activista, es consejera presidente del Consejo Consultivo de Mujeres, directora de la Asociación Civil Todos Ciudadana, y titular del programa de la causa de las mujeres de cuatro vientos desde septiembre del año dos mil veinte, y también nos acompaña y le damos muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Pablo Navarrete Gutiérrez, él es maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, aquí en México, es abogado, egresado por la Universidad de Guadalajara, desde el dos mil uno es miembro de Amnistía Internacional de Sección Mexicana, también ha laborado en Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno mexicano para la atención del fenómeno del feminicidio, coordinador, fue coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Mujeres, desde donde participó en la Organización de Derechos Humanos de la ONU, la OEA, y también en el Parlamento Europeo, colaboró con la Comisión de la y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para atender el caso algodonero, campo algodonero, entre otros temas muy importantes, y actualmente es consultor de derechos humanos y género para gobiernos estatales y municipales, así como instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, y la Universidad Politécnica del Valle de México. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Mari Carmen, Oralicia, adelante. Bueno, pues buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos que están viendo este programa La Causa de las Mujeres. Como ya se dieron cuenta, pues tenemos un invitado de lujo, que Mari Carmen nos ha hecho el favor de invitar para tratar este tema. Es un tema que lo traíamos en la agenda desde hace tiempo, porque solemos hablar de los problemas de la violencia contra las mujeres, contra los indígenas, contra diferentes sectores de la sociedad, los más vulnerables, pero casi siempre dejamos de lado la situación de los niños y las niñas, que son víctimas de violencia, y lo dejamos de lado porque suele ser algo que se queda en familia, calladito, porque es en el seno de la familia uno de los lugares donde más son violentados los niños, y a veces a niveles en que causa horror, de verdad, torturados, hasta llegar en muchos casos a la muerte. Y claro que hay muchas formas de violencia, incluida la desatención en que se tiene a los infantes, y también, pues cuando la pareja se separan, la desobligación en que caen muchas veces los padres con los hijos, y es un sector muy vulnerable que crece con enormes cicatrices, o enormes heridas que no cicatrizan, heridas psicológicas, no nada más físicas. Entonces, estamos hablando de un problema que nos llega muy hondo, ¿quién no ha tenido la experiencia de una buena cintareada, de golpes, de maltratos, de humillaciones, verbales, en fin, es algo que tenemos que tener conciencia de ello para ver si podemos cambiar esta fea, horrible realidad, lacerante. Muchas gracias maestro Pablo Navarrete por haber aceptado la invitación. Bienvenido al espacio de la causa de las mujeres, programa de Maricarmen Ríoseco, que nos va a hacer una presentación del programa, y luego ya tendremos el gusto de escucharle a usted también, maestro. Bienvenido, buenos días. Hola, bienvenidos todas las personas que nos están acompañando hoy. Para mí estoy muy contenta de tener a Pablo, que ha sido siempre, pues lo he admirado su trabajo, en su, con su compromiso con la, con la justicia principalmente, la justicia hacia las mujeres. Hoy nos acompaña con el tema que ya mencionaron, que tiene que ver con los, con los órdenes de, las órdenes cautelares, ¿no? Que tiene que ver con estas medidas que se toman de protección cuando se hace una denuncia y la víctima puede seguir en riesgo, la víctima y las víctimas indirectas. Entonces, eso es, él como experto y abogado nos va a hablar sobre eso, pero antes, aprovechando que estamos en abril, que va a hacer las conmemoraciones sobre el día de los festejos para el día de la niña, vamos a darle prioridad a estos temas y vamos a empezar con algo que es muy importante porque viene de hace varios años, en el dos mil veinte, es cuando se empieza a poner el tema en el congreso, en el legislativo, y diputadas y diputados, activistas, impulsaron una iniciativa que se llamaba 3 de 3 contra la violencia, era para garantizar los derechos de las mujeres para esta, este año, para el dos mil veinte, y lo que se pretendía era que quienes tuvieran antecedentes como deudores de pensión alimenticia, uno, acosadores o agresores por razones de género, dos, y tres, no podían aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular, esto como compete a los partidos y esta parte, esta parte de la clase política que tiene muchos privilegios, pues no, no pudo avanzar, sin embargo, en marzo de este año tuvimos la buena noticia de que los deudores alimentarios morosos van a estar en un catálogo de derecho, en un catálogo de, pues de personas morosas, ¿no? Es un registro nacional de obligaciones alimentarias, así se llama, registro nacional de obligaciones alimentarias, entonces esto lo impulsa y pues si me permites compartir, voy explicando un poquito con la información que tengo, las imágenes que preparamos. Ahí está. Ahí está ya, Mari Carmen. Bueno, entonces estamos hablando deudores alimentarios morosos y estamos diciendo que existe un catálogo nacional. ¿Por qué? Porque se se propone en esta nueva ley que comentaba que fue apoyada o pues dictaminada también por la por el Senado, por las por los dos congresos, por el Congreso Federal y en algunos congresos, incluso señalo el de Baja California, también se armonizó con esta ley para trabajar este registro de deudores alimentarios. Los deudores alimentarios se consideran morosos cuando dejan de participar, cuando en una separación, aunque no haya un matrimonio, el simple hecho de tener una obligación, ser tutor, padre o madre de personas menores y también personas que estén trabajando, que estén, que no sean menores, pero que estén estudiando, estas personas están obligadas a proporcionar los alimentos, los alimentos, el vestido, lo que se necesita de acuerdo o como haya quedado en el dictamen del juicio. Y estos, estas personas se convierten en morosas cuando dejan de cumplir con la obligación por un cierto periodo de tiempo, o sea, creo que son como dos meses o tres, lo que dicen, bueno, ya dejaste de cumplir y se sube a un registro nacional. Es un registro como el de las personas violentas o o los abusadores. Y el tiempo que disponga tiene que hacer y acatar esta situación. Y bueno, en ese en este contexto, el Senado aprueba las reformas a fin de garantizar un derecho humano, como el que decía, nos comentaba Olga, el derecho al alimento, que también no nada más tiene que ver con comer frutas y verduras, no, tiene también que ver con la manutención. Adelante, por favor. Y esto es muy importante para nuestras sociedades, porque se eliminan muchos tipos de violencia en la omisión de cuidados, como las personas que se quedan, que en tu caso es la mayoría de las mujeres que se quedan a cuidar a los hijos, a las hijas. ¿Cómo pueden sobrevivir con un solo salario que a veces no son muy buenos o que están en la parte informal del de la economía? Y estas personas, deudores alimenticios, se desaparecen, chantajean, no dan y y pues crea una situación de 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 desprecio, de de discriminación y finalmente pues también atenta contra la salud de las personas. Los deudores de la persona alimenticia ahora con esta ley, que es la ley general de de los derechos de las adolescentes, de las niñas y de los niños, no pueden salir, no van a poder salir del país, no van a poder solicitar licencia de conducir, no puedan participar como candidatos a puestos de elección pública y quedan inhabilitados para hacer trámites notariales, compra, venta de inmuebles y en las candidaturas. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal van a tener la responsabilidad de establecer como requisito la presentación de un certificado, un certificado que diga que esta persona que quiere hacer el trámite no está en el registro de deudores alimentarios morosos para poder hacer los trámites que señale y este en ese sentido pues vemos que si se crea un precedente muy importante y creo que histórico. La que sigue por favor. Bueno, finalmente aquí rápidamente cómo registrar a un deudor en este catálogo registro nacional de deudores alimentarios para que cuando vayan a hacer alguno de los trámites o tengan que salir del país, si no presentan su certificado de no deudor alimentario que es gratuito, no van a poder hacer ninguna de estas situaciones. Los datos que se escriben en el registro de deudores alimentarios morosos son los siguientes. El nombre y los apellidos del deudor, no me completo, el CUR, el nombre de los menores o los de los acreedores alimentarios, datos del acta que acredite el vínculo entre el deudor y el acreedor alimentario, número de acreedores alimentarios, número de pagos incumplidos, monto de la deuda alimentario, cuánto se debe y desde cuando no se paga y pues el órgano jurisdiccional que ordena el registro, o sea, tiene que haber una un juez o una institución que ordena que se haga este registro por la situación de incumplimiento, el número de expediente, la causa, convenio, mediación, conciliación y lo que derive de esta inscripción. Adelante, por favor. Creo que hasta aquí nada. Hasta ahí dejo el tema, se pueden registrar, ya se está trabajando aquí en Baja California, entonces quiere decir que pueden pedir información en las instituciones correspondientes, que en su caso sería el DIF. Podemos hablar en otro momento, pero quiero pasarle la voz a Pablo si es que no tiene alguna pregunta o tiene algún comentario cualquiera. Porque nada más avisar que Pablo nos está acompañando desde Ciudad de México y hay este, ayer hubo un sismo y como parte del procedimiento va a haber un, este, ¿cómo le llaman Pablo? Un simulacro. Hay un simulacro, de hecho ahorita está escuchándose la alerta sísmica, no es el sobresalto de siempre porque estamos advertidos y advertidas que se trata de un simulacro nacional, pero anoche tuvimos un temblor que no se activó la alerta sísmica, entonces ya no sabemos qué pasa, hubo un sismo de 5.8 grados en el epicentro, fue en Guerrero, pero bueno, aquí estamos. Yo creo que Mari Carmen, si me lo permiten, hacer un par de comentarios de lo que la maestra Mari Carmen Río Seco ha comentado, se empieza a saldar una deuda histórica con los niños, las niñas y las adolescentes a los que se les deja de dar alimentos y se empieza a poner en su lugar donde deben de estar los deudores alimentarios, es decir, cuál es el lugar donde deben de estar los deudores alimentarios, en un registro, en registro nacional, pero no sólo exhibidos en un registro nacional, sino además que ese registro tenga consecuencias sobre la vida cívica de esos que yo me atrevería a decir no se merecen llamar padres, no se merecen llamar padres, aquel que engendra a un hijo, una hija y lo abandona y no le da alimentos, no se merece llamar padre, perdónenme que sea tan duro, pero yo que me dedico a llevar estos casos, me he enfrentado a situaciones realmente terribles, de abandono absoluto y que los señores lo hacen con una forma de generar violencia, violencia no en contra de, no sólo en contra de sus hijas e hijos, sino también violencia en contra de su pareja, su esposa y qué bueno que por fin se empieza a poner en su lugar a estos deudores alimentarios con este registro que tenga consecuencias y que se les empiece a cobrar lo que han pues faltado a su obligación legal. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Guerrero en una capacitación y yo les comentaba a las legisladoras y legisladores que tenemos que cambiar el procedimiento de la demanda de alimentos, fíjense ustedes que es bien complicado, no sé si nos estén siguiendo alguna persona que en esta transmisión que tenga un conflicto con la demanda de alimentos, es bien difícil. La madre tiene primero que conseguir un abogado que le lleve su juicio, desafortunadamente se requiere de un abogado que lleve su juicio y se requiere también de un procedimiento largo y esto tiene que cambiar, tiene que cambiar porque lo que tiene que hacer el Estado es de inmediato obligar al deudor alimentario a que cumpla con esta obligación y que haya consecuencias. A mí me parece increíble que en México sea más grave deberle a un banco que deberle alimentos a sus hijos y a sus hijas. Aquí si le dejas de pagar al banco de inmediato apareces en el buro de crédito y eso tiene consecuencias y a los hijos les puedes deber toda la vida y no tienes ninguna consecuencia y hoy qué bueno que ya va a haber restricciones para que pues no puedan salir del país para que también se les limite la emisión de las licencias de conducir y una de las sanciones que me parece más significativas es la de la de ocupar un cargo público pues aunque pues no todos puedan aspirar un cargo pero ya por lo menos tiene una consecuencia sobre los deudores alimentarios y es una realidad terrible. Déjenme decirles a ustedes que distintos estudios han manifestado que la necesidad número uno que enfrentan las mujeres en México es la de asesoría jurídica en cuestiones de alimentos. Las mujeres además de que sufren violencia lo que más le surge a las mujeres es darles de comer a sus hijas e hijos en un contexto de violencia y esto qué bueno que se está haciendo. Ya se está dando un paso importante yo sugeriría y esto es para que nos sumemos a una demanda muy fuerte a los congresos de todo el país para que los procesos jurídicos de demandas de alimentos cambien sean más sencillos que baste el que la mujer vaya y denuncia a la autoridad que no se está cumpliendo con la obligación de dar alimentos para que la autoridad inicie un procedimiento de oficio no tiene la mamá que andar consiguiendo dinero quitando del gasto para la comida para pagarle un abogado que a veces pues hay que también decirlos traicionan a las mujeres y se van aliando con el con el agresor porque dar no dar alimentos es una forma de violencia hay que decirlo la omisión de alimentos es una forma de violencia en contra de los hijos e hijas y en contra de las parejas y de las esposas sí maestro entonces hice hice la pausa porque no sé si había alguna intervención por parte de una pregunta maestro primero el comentario que de verdad es sorprendente que se tenga que llegar a estos extremos de obligarlos con estas medidas no podrás ser candidato no podrás tener prácticamente derechos de ciudadanos no puede salir del país no puede sacar tu licencia de manejar este bueno todo lo que nos ha mencionado carmen que establece ahora esta reforma a la ley contra la violencia hacia los niños las niñas y las adolescentes pero este lo sorprendente es que se tenga que llegar a un extremo cuando se supone que es una cuestión hasta natural que debía llevarse genéticamente de la protección a los hijos que seres queridos puedes tener más cercanos que que no sean los hijos no sin embargo son los primeros que sufren las consecuencias de la violencia entre la pareja y a veces aún sin que se vaya el hombre de la casa dentro de la casa están sufriendo esas consecuencias pero pero bueno así lo dijo lo dice lo dice usted estamos empezando el inicio de saldar una deuda histórica hacia las mujeres mi pregunta es maestro usted con la experiencia que tiene que nos puede decir en qué sectores en qué partes de la sociedad se ubica más este problema porque nosotros como ciudadanos o como periodistas que nos informamos más vemos que sucede desde los más altos niveles y voy a decir el nombre porque hay que decirlo no porque fue un caso público desde un ministro de la corte respetado que con fama de ser un hombre muy justo de dictar sentencias acordes a la constitución y y con un espíritu así este de justicia y nos damos cuenta que estaba ejerciendo violencia contra sus propios hijos genaro góngora pimentel y este y desde ese nivel hasta el albañil o el vendedor ambulante o el trabajador este ocasional de empleos de empleos inestables y no solamente eso sino que también maestro mienten respecto a los ingresos que tienen andan ocultando la verdad de cuánto ganan para que no les se reduzcan lo que por ley tienen que reducirles para que entreguen a sus hijos entonces qué es lo que dice la experiencia donde se ubica este problema y y este y cómo poder combatir esto de la mentira respecto a los ingresos reales y también me gustaría saber la edad que deben alcanzar los hijos para que ya él no tenga esa obligación de la pensión alimentaria cuando es que que vence si es que tiene una edad en que termina si es una pregunta muy importante la que hace Olga porque el tema de la de la deuda de alimentos y el incumplimiento de la obligación de dar alimentos se da en todos los estratos sociales en todos absolutamente en todos hay algunos en donde tiene un mayor impacto por supuesto y es en las clases más desprotegidas es en las familias más pobres porque pues las mujeres no tienen ningún otro ingreso porque se dedican al cien por ciento al cuidado de los hijos y las hijas entonces el problema es muy serio de verdad yo he visto situaciones realmente apremiantes en donde colocan en una condición de hambruna escuchen bien lo que estoy diciendo colocan en una posición de hambruna a sus hijas e hijos y todo por cuestiones de ejercer poder y el poder se ejerce para lastimar a su pareja y por eso es muy relevante aquí conectar este tema con otro que tiene que ver con mucha actualidad en este momento que es la famosa violencia vicaria la violencia vicaria que es una nueva forma no es una nueva forma es una vieja forma de violencia que se ha ejercido a través de los hijos en contra de las mujeres pero que hoy es nueva en el reconocimiento jurídico que se está haciendo la violencia vicaria cuando el generador de violencia varón utiliza los hijos para agredir a las mujeres y es múltiples las formas en como se manifiestan es llevándose a los hijos sustrayendo a los hijos dejando de cumplir con la pensión alimenticia y algo muy importante que usted señalaba es el de mentir sobre los ingresos incluso yo he conocido casos que renuncian al trabajo bien se viene el grado de odio que llegan a tener con sus hijos renuncian a sus empleos para que no puedan acreditarse ingresos y entonces pues ante la imposibilidad de acreditar ingresos pues ya no hay forma de cómo pedirles porque los alimentos se proporcionan de acuerdo a las posibilidades de la del deudor alimentario y que hay está topado está está topado no puede pasar más del 40 por ciento entonces incluso yo llevé un caso cuando estaba en el jurídico del instituto nacional de las mujeres de un personaje político muy famoso que por razones obvias y por este respeto a las víctimas no puedo decir el nombre tenía ingresos millonarios y a la hora que recibió la sentencia prefería pagar la multa por el incumplimiento de la pensión alimenticia que doblegar su su estructura machista y misógina de cumplir con los alimentos hacia sus hijos pero hay algo hermoso que también tiene la ley contra esos individuos que insisto no se merecen llamar padres un padre que le niega la manutención a sus hijos y las a sus hijas y los coloca en una condición de hambruna no merece llamarse padre los hijos tienen la posibilidad de demandar la pensión alimenticia y es retroactiva y es hasta los 18 años que existe la obligación de dar los alimentos es decir conocí el caso de una chica que durante toda la vida su padre biológico incumplió con la pensión alimenticia cuando estudia derecho se gradúa ella demanda por alimentos a su papá y la demanda la hace de manera retroactiva es decir por todos los años que el señor padre biológico no le dio alimentos es decir hasta ahí existe la obligación de los padres cuando se adquiere la mayoría de edad y el tema es que tenemos un problema muy serio en méxico porque las leyes están hechas para ponerse del lado de los deudores alimentarios de una ley que está en contra de las mujeres y de una ley que también está en contra de los hijos e hijas que tienen la necesidad de recibir alimentos y no les platico el drama. Ganó esta chica maestro ganó esta chica que convertida en abogada de este interpuso esta denuncia y demandó la pensión alimenticia por todos los años de manera retroactiva en que su padre no le dio la pensión ganó el caso? Lo ganó por supuesto y fue condenado a pagar una cantidad muy importante de todos los años que no le dio la pensión alimenticia y cuando yo conversé con ella me dijo que lo había hecho no sólo por ella sino por todos aquellos hijos que estaban en el abandono total por parte de los padres biológicos incumpliendo la obligación de dar alimentos y esto pues es una posición que por fin se empieza a plantear y hay algunos estados del país donde hay el registro de deudores alimentarios y es un o de morosos que se les dice yo les llamaría de otra forma estos malos hombres que no merecen llamarse padres que dejan a sus hijos y no sólo no sólo a quienes tienen un un una relación en una familia conozco morosos hombres morosos que tienen hijos regados por donde quiera y a ninguno les dan alimentos digo que criminales que criminales eso que se que anden por ahí regando hijos y que los dejen en abandono absoluto lo menos que se merecen es aparecer en un registro y que estén en la cárcel este para que paguen por todo el daño que les hacen a sus hijos e hijas con este abandono terrible. Maestro Navarrete yo quisiera preguntarle con su experiencia internacionalista en estos temas me gustaría que hiciera una evaluación de qué tan de avanzada es o qué tan contemporánea y actualizada es este registro que acaba de ser aprobado por parte de la legislación mexicana y porque habría que ver el contexto de qué está sucediendo también en otras partes en donde también porque ese es un fenómeno a nivel mundial o sea el patriarcado y el machismo y esas desobligaciones no nada más se dan en México desafortunadamente sino que prácticamente en todo el mundo entonces cómo nos ubicaría este maestro en este tema con esta con esta sí 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 este comentaría comentaría que es un registro muy deficiente es un registro que apenas empieza a procesarse y es un registro que se da solo de aquellos casos en donde ya hay una sentencia en donde están condenados al pago de alimentos es decir no están ahí los millones porque no son miles eh son millones de hombres desobligados que no están cumpliendo con la pensión alimenticia y que las madres de los hijos se ven en la imposibilidad jurídica de tener un juicio un abogado que les ayude a llevar su caso a diferencia de otros países por ejemplo en en el vecino país del norte es suficiente que la mujer lo notifique a la autoridad para que la autoridad inicie todo todo el proceso aquí en México es al contrario aquí es la mujer tiene que buscar un abogado tiene que ir a implorar la autoridad y se los digo por los por casos que llevo llevo un caso que tengo ocho años y no he conseguido la sentencia en contra del deudor alimentar ocho años está ya por cumplir la mayoría de edad el hijo más grande y es inaudito porque porque hay una estructura jurídica hay hay una serie de complicidades desde los tribunales con los deudores alimentarios sí maestro este nos hace recordar Carmen que el tema es medidas de protección y estas también son medidas de protección a los derechos a los derechos de los de los hijos pero este pero cómo aplicar desde el inicio desde que empieza este círculo maldito de violencia contra las mujeres y los y los niños como qué medidas se existen dentro de la legislación y cómo se aplican y hasta dónde son o no efectivas si yo quiero yo quiero comentar disculpa de pablo nada más quiero comentar dos cosas para cerrar este tema que como dice olga es que queremos aprovechar tu experiencia en el tema de las medidas de protección porque hemos visto que no se está en proporción no se dan y las mujeres terminan incluso asesinadas no entonces esta parte es importante porque ellas quieren saber poner la denuncia y que sigue o sea si no la pongo quien me va a cuidar es el tipo está en la esquina o me está llamando entonces creo que es un tema muy importante porque es el que queremos que tú nos ayudes y nada más cerraría yo con dos cosas en la parte de bueno no de violencia vicaria sino esto de la omisión de cuidados de los los deudores alimenticios que está la ley ya tanto la ley la ley vicaria como la la parte de obligación del registro y de hacia los padres y madres deudores ya está en baja california y creo que aquí no es este que nada más señalar revisar porque no termina los 18 años termina si la persona quiere seguir estudiando de una manera se le sigue proporcionando no sé si hasta que termine la escuela porque la tiene que terminar no es que aquí se termina ya terminaste la prepa o la secundaria ya no te voy a dar más no si la persona quiere seguir estudiando sigue la obligación entonces había que nada más revisar esto porque en los casos que yo he tenido si se logró que o sea con ese argumento y la la niña está pues quería terminar la universidad y se logró que se les apoyara incluso la ley del IMSS se marca que se sigue dando protección del IMSS a después del que cumple la mayoría de edad si si es estudiante estudiando entonces Pablo este por favor ayúdanos porque esto de las órdenes de protección está terrible aquí en la ciudad y en lo y en la y en encenada también de cómo estos agresores continúan trastornándole la vida y que puede llegar hasta la muerte de las mujeres que han puesto su denuncia sí y también Pablo permítame también nomás para agregarlo para que en algún momento usted lo lo pueda abordar este usted siempre ha estado desde que inició el programa insistiendo en que se trata de una forma de ejercer poder de y que y que y que golpean a los niños de esta forma negándole los alimentos para golpear a la a la mujer no en una actitud de de venganza de odio dijo es tanto el odio que a veces prefieren hasta dejar de trabajar para no tener que pagar la pensión yo le yo le quiero preguntar no es tan bien ya puede empezar así la cuestión pero pero no termina ya como una válgame la expresión coloquial una conchudez se dan cuenta que es a todo dar no tener obligaciones y ya ni siquiera puede ser odio ni nada sino simple y sencillamente gozar la vida decir órale lo mío es mío y allá que se rasquen con sus uñas y terminan de conchudos y pueden ser conchudos que viven dentro de la casa todavía con la mujer y con los hijos porque la mujer entra a trabajar y en un principio hace años en una generación anterior el hombre decía no hombre me van a decir que no soy capaz de mantener ni a mi familia yo no la dejo que trabaje pero después dieron cuenta que era todo dar que la mujer trabajara y que ellos podían de pronto de pronto perder el empleo no encontrar empleo sí lo quería mencionar nada más de de paso porque creo que se va dando también una descomposición a denigración en el parón en el hombre también se va dando esa descomposición como ser humano bueno lo quería comentar nada más pero sí carmen gracias por por ponerle la puntualización a las medidas de protección muy buen tema sí este como como buena feminista nuestra querida maricarmen nos 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 ubica que hay que hay que abarcar los dos grandes temas que es las las cuestiones de la pensión alimenticia y la cuestión de las órdenes de protección yo yo quisiera nada más dejar dos cosas muy muy claras a quienes nos hacen favor de seguir en esta transmisión la primera la que señaló bien maricarmen presidenta del consejo de mujeres la obligación alimenticia incluye no sólo es alimentos es alojamiento vestido salud de educación entonces concluye cuando concluye el proceso formativo de educación a la persona que está obligada punto ahí eso es un es una primer apreciación aclaración la segunda olga no no es que sean conchudos es que son irresponsables son violentos son dominantes son controladores y son delincuentes porque incluso no dar alimentos es una acción de cometer un delito es un delito en este país desafortunadamente los deudores han contado con la complicidad de los tribunales que resuelven sin perspectiva de género por eso la importancia de la perspectiva de género en todo en todo lo que hagamos hay que ver cómo tiene un efecto diferenciado y en este sentido se conecta perfectamente con el tema de órdenes de protección en abril del dos mil veinte en plena pandemia se publicó una reforma muy importante a las órdenes de protección en este país en este país que está siendo azotado por una violencia terrible una violencia social desacervada una violencia fuera de control terrible que diría sólo yo algunos datos para que dibujemos la gravedad de este fenómeno ya rebasamos los ciento quince mil casos de personas desaparecidas en este país ciento quince mil personas desaparecidas en méxico es decir es una es una situación realmente alarmante que ya ha sido identificada por organismos internacionales como una verdadera crisis humanitaria en méxico este país se ha convertido en un campo santo en un cementerio clandestino en donde cada día escuchamos noticias de que hay cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas y el segundo dato que quiero dar para que dimensionemos la gravedad del fenómeno de la violencia tiene que ver con las víctimas mujeres de la violencia atroz que están sufriendo 11 asesinatos de mujeres cada 24 horas en méxico 11 asesinatos de mujeres cada 24 horas en méxico y otro dato que estoy tomándolo de una fuente oficial de la declaración del subsecretario en cinas de que cada día en méxico desaparecen 10 niñas y mujeres cada día 10 niñas y mujeres están desapareciendo es decir la situación es terrible si sumamos los 11 feminicidios y los 10 las 10 niñas y mujeres desaparecidas estamos hablando de 21 mujeres y niñas que están desapareciendo en nuestro país y entonces frente a eso es importante que recordemos lo que la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia planteó en esta reforma del 13 de abril del mi del 2020 sobre órdenes de protección las órdenes de protección pueden ayudar a salvar la vida de las mujeres y yo quiero plantearlo como lo ha hecho en otros espacios de que se apropien de este mecanismo de que como víctimas de violencia mujeres víctimas de violencia y las niñas y las adolescentes que están siguiendo este programa sepan que pueden solicitar a la autoridad de estas órdenes de protección y algo maravilloso que cambió en la ley es que antes tenían que esperarse un periodo para dar las órdenes de protección ahora las órdenes de protección que establece la ley deben de otorgarse en un plazo no mayor de cuatro horas porque es un absurdo que si las niñas y las mujeres están desapareciendo como hemos visto la crisis de desaparición en en nuevo león por ejemplo que ha sido lo más público pero no sólo en nuevo león están desapareciendo las mujeres están desapareciendo en todo el país se les dan un periodo de espera de veinticuatro cuarenta y ocho setenta y dos horas y eso es un crimen cuando las deberían de buscar de inmediato porque los primeros minutos yo que trabajé en ciudad juárez chihuahua aprendimos eso que si no las buscas de inmediato das tiempo para que pueda consumarse una agresión mayor en contra de ellas y consumarse el asesinato estas órdenes de protección son relevantes y es importante que sepa el auditorio que pueden ser de dos tipos la ley contempla las órdenes de protección de naturaleza administrativa que son las que emiten el ministerio público y las autoridades administrativas y las de naturaleza jurisdiccional que emiten los jueces las juezas las órdenes de protección tienen una duración de hasta sesenta días y pueden ser prorrogables por otros treinta días pero algo hermoso que establece la ley es que las órdenes de protección pueden durar durante el tiempo que esté vigente la situación de riesgo en contra de las víctimas entonces es importante que sepan que si hay una situación de riesgo y ya decía la maestra maricarmen rio seco de que el generador de violencia el agresor el violentador está ahí en la esquina y me quiere me quiere agredir ustedes víctimas tienen el derecho y las autoridades tienen la obligación de decretar esas medidas a favor de ustedes en un plazo no mayor a cuatro horas qué tipo de de medidas pueden ser objeto las víctimas pues bueno las de naturaleza administrativa trasladar a la víctima a donde esta requiera para resguardarla darle un protección personal proporcionarles a las mujeres en situación de violencia alojamiento en lugares especiales seguros para ellas también proporcionarles recursos económicos para su seguridad canalizar y trasladarlas a de inmediato cuando hayan sido víctimas de agresiones sexuales a los hospitales para que les den antirretrovirales y evitar que adquieran una infección de transmisión sexual darles la anticoncepción de emergencia para evitar algún embarazo e incluso cuando ya se haya dado el embarazo la interrupción legal del embarazo y es importante que se identifique que hay una serie de elementos muy importantes que se pueden dar como órdenes de protección otras medidas es el alejamiento del agresor de parte de la autoridad para que no se acerque a la víctima y esto es muy importante que lo sepa la medida más sencilla que tiene la autoridad y que yo he criticado mucho es sacar a la víctima del domicilio si eso es re victimizante de las víctimas y es bien fácil porque la conviertes a ella en la criminal la conviertes a ella en 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 una doblemente víctima primero de la agresión del generador de violencia luego de la medida del estado porque es bien fácil sacarla ella y por qué no sacan al agresor yo digo por qué no tenemos la fuerza suficiente como estado para sacar al generador de la violencia en la ciudad de méxico ya es así licenciado otra vez a la jefa de gobierno a claudia shambam decir que ahora es el el agresor es el hombre el que tiene que dejar la casa aunque sea el propietario de la casa la mujer aquí no es cierto aquí es bien importante lo que holga nos acaba de decir no importa que el señor sea el dueño de la casa no importa que él haya rentado la casa no importa que él haya conseguido la casa él es el que tiene que salir porque lo que se está buscando es salvaguardar la integridad la vida y la seguridad de las mujeres así es maestro permítame preguntarle también esto porque tenemos un cambio político y de gobierno en este momento tenemos cuatro años y medio de que de que estamos escuchando discursos nuevos planteamientos nuevos intenciones nuevas buenos deseos nuevos y es y en este y en este mensaje nos han dejado claro desde el desde desde la presidencia de la república desde el congreso de la unión y desde la suprema corte de justicia estamos avanzando en materia de el respeto de los derechos de las mujeres las adolescentes y las niñas y se han escrito y se han hablado muchos se han escrito muchos artículos estudios investigaciones de que el feminismo va avanzando en nuestro país de nueva cuenta recurro yo a su experiencia internacionalista para preguntarle si vamos en el camino correcto si estas graves defectos estos grandes estos grandes actos de corrupción y de impunidad que también circundan este a las mujeres en nuestro país está cediendo eh si 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 los mecanismos de protección si las leyes los registros de nueva cuenta por ahí va el tema este se están apegando ya a lo que se está implementando a nivel internacional aunque ahora nos encontramos con esta enorme sorpresa lo que está sucediendo en los eeuu donde los derechos de las mujeres están retrocediendo y este esto es una cosa realmente muchísimo muy grave muy muy grave pero ve usted diferencias importantes de lo que está pasando en estos últimos cuatro años y medio en nuestro país con relación a lo que veníamos arrastrando de todas esas décadas este en donde bueno finalmente llegamos a este terrible tema de las desaparecidas que sería un capítulo específico de las mujeres de lo que no existía ni padrón siquiera entonces me gustaría mucho tener su evaluación por favor si fuera tan amable con mucho gusto pues voy a voy voy a este a hacer políticamente incorrecto eh porque uno en 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 derechos humanos uno no puede guardar el discurso de lo políticamente correcto se ha se ha construido una nueva narrativa de los derechos humanos no puedo desconocer que se ha avanzado mucho en lo normativo en lo narrativo en esta narrativa de vamos a garantizar los derechos humanos en el discurso se ha construido un discurso coherente digamos en lo que esperaban escuchar las mujeres pero las mujeres han sido las grandes ausentes en las estrategias en las estrategias en la práctica de lo que implica una política de estado a favor de las mujeres desde el que se empieza a criminalizar a las mujeres que salen a la calle a manifestarse desde ahí empezamos mal porque resulta que en un solo acto de la construcción de esta narrativa vemos como las violentadas las convertimos en violentas las desprotegidas las construimos de en un discurso en las que andan grafiteando este monumentos y eso es más grave para el estado el grafitear monumentos que el que se asesinen a once mujeres en 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 el país es decir hay esos claros oscuros hemos avanzado mucho se han hecho en estos años muchísimas modificaciones de hecho ahorita estaba checando que se publicó la última reforma la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia pero algo estamos haciendo mal cuando la narrativa no es consistente con la realidad de las mujeres algo estamos haciendo mal porque siguen asesinando a once mujeres y esto lo estábamos registrando desde tiempo atrás yo estaba revisando unas notas de prensa que yo me escandalizaba cuando daba el dato de que se estaban asesinando a seis mujeres al día en el país hoy son cinco más son once es decir si hemos avanzado pero hay prácticas de la estructura patriarcal cuando hablamos que es el patriarcado el patriarcado perdón es una norma de organización en donde todo se rige a partir de los intereses de los hombres y y ha habido reacciones por ejemplo esto de la paridad en lo electoral ha habido reacciones porque creen que asesinaron a veintiún mujeres en el proceso electoral de dos mil dieciocho porque a los hombres a esos patriarcas machos y misóginos no les gustó que les quitaran la mitad compartir el poder no le gusta al patriarcado por eso yo insisto mucho en que hay que develar que en el fondo es el ejercicio del poder y antes de la pandemia naciones unidas estimaba que íbamos a necesitar ochenta años para alcanzar la igualdad plena de las mujeres en todos los ámbitos en el ámbito laboral donde las mujeres siguen ganando menos que los hombres treinta por ciento en promedio que íbamos a necesitar ochenta años para alcanzar que las mujeres que estuvieran en todos los espacios de toma de decisiones y fíjense lo grave después de la pandemia naciones unidas tuvo que rectificar el dato y dice vamos a necesitar ciento veinte años para alcanzar la igualdad es decir la pandemia los el los años que duró la pandemia han traído como consecuencia que se incremente la brecha en ciento veinte años para alcanzar la igualdad y entonces que necesitamos no sólo necesitamos discursos bonitos no sólo necesitamos leyes bonitas necesitamos una práctica cotidiana que le sirva a las mujeres yo sigo viendo a las mujeres con las mismas dificultades de antes con las leyes más innovadoras que se puedan ustedes imaginar y esto es entendible porque la estructura patriarcal es bien difícil de mover de cortar y hay reacciones violentas en contra de las mujeres por eso hoy es más virulenta la violencia contra las mujeres porque se han perdido privilegios y esto es paradójico que la medida en que las mujeres ganan derechos los hombres perdemos privilegios y la reacción es violenta y por eso hay mucho enojo con estas órdenes de protección porque muchos jueces dicen oigan cómo es posible yo me he dedicado a capacitar estos estos años esa reforma y la última capacitación que tuve fue en san luis potosí me decían del tribunal pero cómo es posible que en cuatro horas vayamos a hacer una medida de protección en contra de protección en contra de las mujeres pues esto es lo que plantea la ley y tenemos que hacerla efectiva y vigente para estas mujeres porque se trata nada más y nada menos de la diferencia entre la vida y la muerte si usted decía hace un momento maestro mencionó su experiencia en ciudad juárez yo soy de de chihuahua y me tocó reportear mucho los casos de ciudad juárez y de chihuahua y en algún momento me quedó la idea a mí muy clara de que lo que se estaba sufriendo en ciudad juárez era un machismo exacerbado un machismo que se exacerbó a partir de que en la industria maquiladora empezaron a dar preferencia a la mano de obra femenina entonces llegaban las familias a pedir trabajo muchas de ellas usted sabe que muchas de las víctimas como sucede en las fronteras pues no eran originarias de la de la ciudad sino que venían de otros estados de la república a veces de pueblos este rurales de durango de de veracruz etcétera y llegaban y venían con una cultura todavía muy arraigada donde el hombre es el jefe de la familia y de pronto se encontraban con que quien quien a quien le daban empleo era la mujer y el hombre se tenía que quedar en casa cuidando a los niños mientras la mujer se iba a la maquiladora a trabajar entonces creo que esto fue un fenómeno que se fue eh ahondando en sentimientos también heridos vamos a decirle así del rol del hombre porque hubo un trastocamiento de roles la mujer se convirtió en la proveedora del hogar el hombre en el cuidador y mal cuidador de los niños y este y y las casas se convirtió en los hogares se convirtieron también en bombas este a punto de de explotarlo en hoy en bombas activadas y me me hizo usted recordar un momento en que usted seguramente lo conoció de que los pleitos conyugales terminaban con la amenaza del hombre diciéndole cállate la boca o vas a aparecer tirada ahí en el campo algodonero o en los lugares donde desérticos donde tiraban los cadáveres de las mujeres entonces este machismo exacerbado yo creo que también se se atista el fuego conforme va avanzando la mujer en el reconocimiento de sus derechos me hizo pensar todo esto a partir de que usted relaciona los asesinatos de las mujeres candidatas las mujeres políticas con ese sentimiento de los hombres de no ceder el el poder no entonces el avance de las de las de las mujeres en sus derechos exacerba también este machismo maestro y y y en y mi pregunta también va en el sentido de si si se si este esta es la idea entonces si es lo que un parte del diagnóstico lo que está sucediendo entonces que nos hace falta en las medidas preventivas para poder cambiar esta realidad y quiero pensar en llegar a lo más profundo de la formación de la conciencia de nuestros niños y niñas en el hogar en las escuelas en la sociedad sin olvidar que también hay muchos jóvenes ya solidarios con las causas de de las mujeres no y que las acompañan en sus manifestaciones en en sus demandas si comparto abordar la raíz comparto plenamente olga el diagnóstico no hay que desconocer que la violencia en contra de las mujeres es multicausal pero la violencia que se empezó a vivir en ciudad juárez en efecto uno de los múltiples factores que detonó la violencia fue que la mano de obra de las mujeres desplazó a la mano de obra de los hombres porque además pues son más cumplidas las mujeres son más responsables ellas no se emborrachan los domingos y faltan a trabajar los lunes bueno puede ser que algunas se tomen una cervecita pero no es una práctica sistemática como si sucede con el el grueso de los hombres entonces esta capacidad económica este empoderamiento económico de las mujeres trajo como consecuencia un proceso de liberación y entonces al ya no depender económicamente de sus agresores ya les pudieron fijar límites y decirle tú a mí no me vas a gritar tú a mí no me vas a tratar de tal o cual forma y esto es bien relevante porque ese es el camino que tenemos que seguir amigas y amigos empoderar a las mujeres que significa que reconozcan sus potenciales sus capacidades sus fuerzas para salir adelante de una situación terrible de violencia que viven y el empoderamiento no sólo tiene que ser económico el empoderamiento sobre todo tiene que ser psicológico y esto está centrado mucho en la parte de de lo que se ha enseñado a hacer a las mujeres las mujeres han sido entrenadas para obedecer para obedecer a sus agresores a la sumisión a la negación al sufrimiento a los roles a asumir determinados roles y entonces cuando las mujeres pues tienen capacidad económica para decirle oye pues sabes que yo ya me la puedo arreglar solas mejor de estar con un viejo perdón con la por la expresión no no me refiero viejo por la edad sino bien con expresión por al hombre estar con un hombre que es huevón que es alcohólico que es drogadicto y que además es violento pues prefiero estar solo y entonces esos eso es lo que tenemos que avanzar y que necesitamos miren yo yo no creo que necesitemos mucho necesitamos una condena clara y unánime desde el presidente de la república hasta los más niveles de gobierno más modestos que pueda haber necesitamos una condena clara del presidente contra el feminicidio necesitamos una condena clara del presidente contra estas formas yo de violencia yo recuerdo cuando en la pandemia me llamaban cientos de mujeres para decirme pablo que voy a hacer porque hoy me están encerrando con mi agresor y hubo un comportamiento en las estadísticas que bajaron las denuncias obvio que bajaron la obvio que bajaron el miedo no anda en burro además estaban cerradas las oficinas estaban cerradas bajaron y entonces hubo un planteamiento que tuvo muchas consecuencias y yo me remito a las estadísticas se dijo no la violencia no existe en los hogares en los hogares hay amor armonía y hay respeto y saben que era eso respaldo para los agresores para los violentadores entonces necesitamos una condena clara unánime y firme desde el más alto nivel del gobierno del ejecutivo federal pasado por por el legislativo por el judicial pasar por los estados por los municipios pero también saben que necesitamos una fuerte condena social contra los agresores ya estamos ya estamos en una fuerte condena social y la maestra maricarme nos mostraba el registro de estos morosos pues necesitamos también establecer un registro de violentadores de las mujeres un registro público para que si no es el estado por lo menos sea la vergüenza pública la que acote esto no es posible la situación en la que estamos viviendo y estamos se está dando el registro de agresores está lo están trabajando acá en el congreso estoy pensando mientras 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 les escucho en lo extraordinariamente educador formador que resultó este performance de las chilenas del violador eres tú es ese creo que ese tipo así de campaña de conciencia directa hablarle las cosas por su nombre no tener miedo de decirlo no tener vergüenza decirlo las mujeres golpeadas pasan por una etapa muy larga de silencio les da vergüenza que sus amistades sus vecinas sepan que les ponen el ojo morado que andan golpeadas y se esconden esconden la violencia y les da miedo también de que el hermano o el papá vaya a golpear al marido y se cree un conflicto por mi culpa un conflicto este familiar entonces creo que también es necesario romper con eso da mucha da mucha da mucha pena yo he visto a las mujeres golpeadas llenas de vergüenza cuando tienen que cuando tienen que mostrar su su rostro y reconocer que que las golpean y que no es la primera vez y que se han quedado calladas también por eso es muy importante si por eso es la recomendación persistente de que las mujeres que sufren están en ese ciclo de la violencia familiares amigas vecinas compañeras de trabajo no juzgarlas o sea no juzgarlas porque tienen su proceso y una de las situaciones que hacen siempre estos agresores con su familia y con las mujeres pareja o expareja es aislarlas entonces con esa pena que tú estás explicando este aislas ante las críticas por lo que va a decir la mamá porque me van a juzgar soy una tonta cobarde etcétera se van aislando más y el agresor tiene más cancha para seguir agrediendo pablo te quiero preguntar dos cosas que a mí no me quedan muy claras sobre las medidas cautelares qué diferencia hay entre medidas cautelares y medidas de protección hay alguna diferencia porque las excelente excelente pregunta las medidas cautelares son las medidas que están establecidas en el código nacional de procedimientos penales ok que que hay un catálogo amplio allá de de medidas y las órdenes de protección son las que se establecen en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia estas órdenes de protección son una serie de medidas hay un catálogo muy amplio en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que tienen una cualidad y una característica que no tienen las otras las cautelares exactamente las cautelares y es que estas están pensados pensadas es en una lógica de género son medidas ex profeso para proteger a mujeres en situación de violencia entonces por eso es importante que a la hora de un procedimiento se pongan en funcionamiento se activen las órdenes de protección que establece la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que están contenidas en el artículo 34 y en el artículo hay hay todo un capítulo pero yo simplemente las remitiría a ustedes a que chequen el artículo 34 y hay varios artículos 34 bis 34 ter en donde vienen ahí todas las órdenes de protección por ejemplo estas cuestiones de que tienen la obligación la autoridad de apoyarlas económicamente para que se vayan a un lugar seguro a una casa a resguardarse porque yo critico mucho el que se saque a las mujeres de la casa y las lleven a los refugios a veces es debido a muerte te digo por los refugios aquí entonces nada más como es o sea ponen la denuncia y la solicitan porque yo he acompañado y las tenemos que solicitar o sea no no hay necesidad de denunciar eso es un tema muy importante marital que mencionas y como como nuestra consejera estrella del ir mujeres que bueno que lo dices no necesitan denunciar para que les otorguen las órdenes de protección es suficiente que fíjense lo que dice la ley es suficiente que la autoridad haya tenido conocimiento del hecho de violencia para que empiece a procesar las órdenes de protección es suficiente que tú incluso le llames y le digas oiga señor juez cuál juez es que yo no soy competente porque soy un juez penal usted es competente porque la ley le da la competencia por haber conocido el hecho de violencia no necesita ser ni un juez familiar ni un juez especializado cualquier autoridad que conozca del hecho es decir voy a plantearles un caso extremo si ustedes me lo permiten si una situación de violencia con una mujer le queda cerca un juzgado de lo mercantil un juzgado mercantil entonces la señora acude al juez verbalmente llega y le dice señor juez estoy en una situación de riesgo de violencia temo por mi vida eso es suficiente para que la autoridad empiece a hacer y déjenme decirles algo que estamos teniendo que hacer es iniciar procesos en contra de estas autoridades que no están atendiendo los reclamos de protección y de seguridad porque se se puede concretar el peor temor que tenemos quienes trabajamos situaciones de violencia feminicida y que es el que se asesina a las mujeres porque cuestiono yo los los que los refugios sean la única salida porque miren qué es lo que hace las instituciones del estado sacan a la mujer en situación de violencia se la llevan a un refugio la tienen ahí tres mesas y luego la vuelven a regresar no hicieron nada con el agresor no tuvieron procesos de decirle oye si le haces algo te la vas a ver conmigo estado nada lo dejan ahí muy campante y entonces yo lo que les digo es no se vale que la saquen del infierno que la lleven a protegerla tres meses y luego la regresarán al infierno con un diablo más encabitado más enojado y eso es cuando no continúan haciéndose esas medidas que dices de la alejamiento o sea si se ponen esas medidas precautorias en la persona no se puede acercar incluso hay la reparación del daño etcétera pero aquí yo te pregunto algo que puede servir mucho al público esa denuncia puede ser en los hospitales de acuerdo hay una ley de hay una ley que creo hay una norma que obliga a los médicos a llenar el formato y hacer la denuncia y de ahí de esa institución se pasa al ministerio público podría hacerse que en lugar de ir a un juez mercantil o lo que sea te quedas acercas a un hospital o en tu clínica y ahí haces la denuncia con los golpes y eso procedería también para que lleguen las medidas cautelares si a ver ahí ahí lo que se está tratando de aplicar es la famosa norma la nom 046 que habla de la atención de la violencia familiar y de la violencia sexual la nom 046 dice que la puerta de entrada de las víctimas de violencia pueden ser los hospitales y de hecho muchas veces lo son de la violencia sexual y de la violencia no es la violencia sexual para distinguirla entonces sí puede ser esa la vía pero saben cuál es el problema y lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón no es tan preparados los hospitales es más voy a irme a un extremo no conocen la norma 046 con eso les digo todo si llegas con una urgencia médica y no te atienden yo creo que tendríamos que exigirles que te atiendan en una situación de violencia de género cuando llegan y no ven ninguna lesión física eso es gravísimo he trabajado en algunos estados me tocó estar en morelos con un grupo de médicos trabajando lo de la nom 046 hay un profundo desconocimiento en todo el país en los centros hospitalarios maestro navarrete pero los hospitales saben que si llega por ejemplo una persona herida este apuñalada este tiene que presentar el hospital un reporte un reporte a la autoridad si llega una mujer eh abortando este la denuncian presentan un reporte a la autoridad ya después verán si fue este que el que se le vino el niño que fue que no fue voluntario o que si o que si fue o que si fue intervenida y en fin cuando saben esos casos si 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 proceden rápido y es en contra de la mujer no porque no proceder rápido en estos casos decir esta mujer viene eh golpeada y dice que es el marido o que fue su pareja quien claro yo pero yo no se puede hacer yo les planteo un caso que 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 es real es verídico una mujer acude al hospital eh porque momentos antes minutos antes había sido amenazada con un arma de fuego por parte de su pareja ya y llegó a decir estoy sufrí violencia y la voltearon a ver y le dijeron oiga pues yo la veo perfecta no tiene nada más que la cara asustada pero pero no le veo ninguna lesión externa no le veo sangre ningún hematoma ningún morete ni nada no la podemos atender aquí porque en los en los hospitales en las áreas de urgencia tienen ciertos mecanismos para medir las lesiones lo sabemos tienen para medir las lesiones y con este sistema de salud colapsado en donde ya no hay ni siquiera paracetamol pues menos hay un mecanismo para la atención de este tipo de casos entonces la mujer se regresa a la casa para ir al ministerio público y en ese acto recibe tres impactos con el arma de fuego y entonces por la falta de previsión por la falta de conocimiento pues se consumó afortunadamente pues solo una lesión con tres impactos de bala que no le causaron la pérdida de la vida a esta víctima pero lo importante es que se ponga en conocimiento a la autoridad administrativa está eh los hospitales pues son una puerta de entrada la norma cero cuarenta y seis así lo establece puede ser una autoridad administrativa puede ser el ministerio público puede ser un juzgado puede ser simplemente una llamada o un correo en donde le diga señor juez soy un fulanita de tal obvio dar datos para que te identifiquen y te localicen un teléfono estoy viviendo una situación de violencia y necesito una orden de protección y la autoridad está obligada a procederla y si no procede nos dicen y les iniciamos un procedimiento de responsabilidad perdón pero va a ser la única forma en cómo podamos avanzar maestro navarrete mire ahorita lo estoy escuchando y estoy recordando eh una enorme cantidad de recomendaciones generales que le han hecho al gobierno y al estado mexicano organizaciones internacionales y nacionales de protectoras de derechos humanos uno de ellos es a amnistía internacional de la cual usted es miembro aquí en el capítulo en la sección méxico yo quisiera preguntarle y estoy escuchando y estoy recordando que muchas veces recomendaciones hablaban de estos temas y estoy hablando de hace desde hace veinte años maestro cuando menos desde hace veinte años estoy escuchando esto igual es que nos falta esto pero bueno ya había una recomendación previa nos falta aquello y ya había una recomendación previa hemos avanzado mucho pero en el entonces esto esto desafortunadamente este finalmente se queda como muchas cosas en méxico en letra muerta en recomendaciones que nadie aplica porque tampoco tienen garras ni tampoco son vinculantes en fin una serie de situaciones tremendas y en los últimos años hemos visto que incluso estas recomendaciones que se hacen por por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos son repudiadas son repudiadas son repudiadas hay que verlo hay que hay que no no es malo decirlo al contrario yo creo que es importante decirlo que no se acepta porque pues se vinculan con otras cosas que ya entran al terreno de la política la demagogia y otras cosas de las que no quiero dar pero yo quisiera preguntarle si en este momento amnistía internacional está preparando alguna recomendación nueva a méxico en materia de lo que se está hablando aquí en materia de respeto a los derechos de las mujeres las niñas y los adolescentes porque o ya no les interesa porque tampoco les interesa este a los gobiernos mexicanos este las recomendaciones famosas como están pues es es realmente terrible lo que está pasando hay hay un pequeño ruido porque están haciendo una reparación aquí arriba de mi departamento que no se esté no se esté viciando mire hay hay un menosprecio por lo que dicen los organismos de derechos humanos para lo que nos sirven nos apegamos a lo que dicen y para lo que no nos sirve lo despreciamos el último ejemplo que tenemos es el pronunciamiento que hizo el parlamento europeo y entonces se empezó a decir esos europeos metiches que están haciendo en nuestro país y yo les digo a ver espérense no se acuerdan que méxico tiene firmado un convenio con el con la unión europea y que aceptamos aceptamos que en temas de derechos humanos nos pudieran hacer comentarios observaciones sugerencias porque suscribimos la famosa cláusula democrática y de derechos humanos entonces hay un menosprecio de esos organismos que hemos ido a firmar pero que cuando nos señalan nos incomoda y no sólo en méxico espera recomendaciones espera condenas muy severas por la situación de derechos humanos que está pasando yo ya les dije dos datos les estoy hablando del caso de los desaparecidos y las desaparecidas 115 mil les estoy hablando de los casos de feminicidio pero imagínense ustedes las condenas internacionales que van a venir por el caso de el fenómeno migratorio en méxico ha sido una tragedia y la tragedia de ciudad juárez que costó la vida de 40 migrantes será la marca indeleble de esta administración sin lugar a dudas porque ha sido catalogado ya por los organismos internacionales de derechos humanos como un crimen de estado un crimen de estado 40 migrantes que debieron no estar encerrados y porque están encerrados porque estamos aplicando una política migratoria en ser los la patrulla fronteriza de eeuu méxico está haciendo la patrulla fronteriza de eeuu y entonces vienen cosas durísimas en contra de méxico porque porque hay una práctica sistemática de violación a los derechos humanos les cuento otra que está siendo motivo ahorita de mucho debate y que la corte ya se pronunció la militarización de nuestro país y la corte por fortuna ya dice la guardia nacional no pasa la sedena porque se viola el artículo 21 de la constitución que dice que la esencia de las policías son civiles los militares que se dediquen a estar en sus cuarteles es decir hay hay una preocupación muy grande en los mecanismos internacionales no sé si el público lo recuerde pero méxico tiene presencia de organismos internacionales de derechos humanos aquí en el país de manera permanente con la apertura que dio en el 2000 el gobierno de entonces y este para el escrutinio público tenemos oficinas del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en méxico aquí y casi todo el sistema de naciones unidas está presente aquí y pues están muy preocupados por lo que está pasando quienes nos dedicamos a los derechos humanos alcanzamos a ver esta crisis gravísima sin precedentes de derechos humanos que estamos sufriendo en el país sin que intervenga la política no es porque los europeos sean conservadores no es porque los estadounidenses sean neoliberales no es porque los venezolanos sean comunistas o sea estamos hablando eminentemente de resoluciones de carácter de respeto a derechos fundamentales de todo ser humano son resoluciones si olga perdón maestro no este concluya y luego ya le pregunto son resoluciones estrictamente técnicas en la lógica de los derechos humanos de la salvaguarda y protección de los derechos humanos quienes hemos estado en los organismos de naciones unidas sabemos que allá no impera qué partido gobierna ni qué ideología allá es si hay una situación de quebranto a los derechos humanos pues y como méxico es parte de la inmensa mayoría de los organismos de derechos humanos pues tenemos que asumir lo que nos digan y tenemos que aguantar y no sólo asumir y aguantar sino rectificar y corregir para que haya una salvaguarda de esos derechos sí sí este yo la pregunta que le quería hacer y me llama la atención porque dice que bueno estamos en esta crisis humanitaria y usted da las cifras este alarmantes preocupantes y dice sin precedente lo que no tenía precedentes que se elaborara siquiera un padrón de desaparecidos y si conforme se elabora un padrón de desaparecidos pues aparece una lista alarmante sabíamos yo recuerdo cuando terminó el gobierno de peñanito se hablaba de 40 mil después nos dimos cuenta que no habían sido 40 que habían sido 80 y ahora nos damos cuenta de que son 115 mil y se van descubriendo cada vez más y más y más estas cosas clandestinas por las buscadoras y las madres buscadoras y por el trabajo este que se hace al respecto y no podemos que en efecto en la república es un queso gruller lleno de de hoyos de cosas clandestinas pero antecedentes pues y sin precedentes claro que hay precedentes de 20 30 y más años está la guerra sucia de los de los de los años este 70 está el caso rosendo padilla que es el ilustrativo de ello rosendo radilla y está el campo algodonero y está la masacre de migrantes en san fernando y está o sea hay precedentes que hablan de que son muchos años ya décadas en que méxico se ha venido hundiendo cada vez más en una crisis humanitaria de violación de derechos humanos creo que es muy importante señalar esto porque entonces si pareciera una actitud política de los organismos internacionales y pone una raya de 2018 para acá no entonces creo que creo que eso es es lo importante o sea en el diagnóstico ver que el problema subsiste y que tiene raíces desgraciadamente muy profundas ya en el en el tiempo y en lo que han sido los años de impunidad y en algunos momentos no solamente de impunidad sino de protección y de complicidad ahora vemos que el caso por ejemplo genaro garcía luna no solamente eran narcotraficantes también tenían su ala especializada en secuestros eran secuestradores o no solamente inventaban secuestros sino que cometían secuestros ellos mismos desde desde las placas de la autoridad que representaban entonces creo que creo que este diagnóstico si si se hace este análisis de esta manera es como derechos humanos está por encima de cualquier connotación de carácter político y no habrá autoridad moral de ningún partido ni de ningún funcionario de descalificar un diagnóstico si abarca todo lo que es ha sido nuestra este negra realidad no y todo lo que ha sido la impunidad que ha llevado de por medio a mí me gustaría muchísimo un 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 este un informe de amnistía internacional de la ONU de la que fuera donde se señalará también la responsabilidad no no de los actuales sino de los anteriores también gobernantes hay gobernantes que habían de estar siendo juzgados ahorita los crímenes cometidos durante las masacres cometidas durante durante la supuesta guerra al narcotráfico fue un detonante tremendo de esta violencia que de por sí ya venía creciendo en el país y y todo esto se lo comento también para preguntarle algo que de que javier ha estado planteándolo y todavía siento siento que no hay respuesta maestro unidad cómo estamos cómo está méxico también en 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 el contexto vaya ya no lo pongamos mundial en el contexto latinoamericano en lo que es lo más la realidad más cercana a nosotros este cómo están otros países que tanto han logrado avanzar no nada más en el papel sino también en los procedimientos concretos para la aplicación de esta leyes y norma y normas de protección este a de las mujeres de los niños de las niñas las a los los adolescentes contra la violencia bueno tenemos algunos ejemplos de los que podamos hablar sí con mucho gusto y y si me lo permiten con 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 esta respuesta porque luego tengo que dar clases en unos minutitos más y este yo yo respondería dos cosas que javier y holgan lo lo vuelven a plantear estamos con una serie de claros oscuros como país es decir cuáles son nuestros claros que ha habido mucho empuje a la creación de normativas de leyes en méxico si tenemos la práctica ha sido la de intentar resolver con la ley todos los entuertos sociales todas las dificultades sociales las queremos resolver con las leyes y eso es positivo porque nos dan herramientas a la ciudadanía para poder defender o hacer cuestiones tenemos instituciones instituciones con sus claros oscuros con sus procesos de mejora pero tenemos instituciones creadas por ejemplo para el caso de las mujeres somos el país que tiene la institucionalidad más grande del mundo fíjense el dato que les estoy dando en sí para las mujeres tenemos la institucionalidad más grande del mundo tenemos un instituto nacional en donde maricarmen es presidenta de uno de los dos consejos tenemos treinta y dos mecanismos para el adelanto de las mujeres en el país bajo la figura de secretarías de la mujer o institutos de la mujer y tenemos más de dos mil instancias municipales de las mujeres es decir estoy hablándoles de que tenemos la institucionalidad para las mujeres más grande del mundo y también la que más dinero tiene ni siquiera ONU mujeres que atiende todo el mundo tiene tantos recursos como en méxico sumando los de las instituto nacional de las mujeres y sumando los de los treinta y dos estados y sumando las dos mil las dos mil instancias municipales de las mujeres pero los resultados no se reflejan en un impacto positivo real hacia las mujeres porque por lo que ya dijimos por esta estructura patriarcal por estos obstáculos institucionales políticos religiosos exactamente y no estoy contando aquí las fiscalías especializadas que existen o sea fíjense la institucionalidad grandísima esos son digamos con nuestros claros ya dije leyes instituciones y presupuestos cuáles son nuestros oscuros que no hay una congruencia entre la práctica y lo que dice la ley en que hay una intención de no garantizar plenamente los derechos humanos y como país en la región de américa latina somos un referente somos un referente en todos los sentidos entonces fíjense lo terrible sólo me comparo con américa latina y el caribe pero somos un referente en estadísticas en presupuestos en leyes pero tenemos una realidad en donde concentramos el lugar el número uno en feminicidios en toda me en toda la región de américa latina y el caribe la cepal que es registra 12 feminicidios al día cada 24 horas cada día en el país de esos 11 son de méxico con eso les doy el dato entonces estamos con esos claros oscuros y tenemos que avanzar porque nuestro referente no tiene que ser conformarnos con eso por ejemplo pues en méxico ya está casi despenalizado el aborto en todo casi en todo el país pero sigo viendo a mujeres en la cárcel por abortos es decir se le ha buscado la forma de cómo llevarlo sigo viendo que las mujeres son las que se les sanciona con mayor gravedad por los delitos que cometen las mujeres son más abandonadas en comparación con los hombres y hay más empoderamiento político maestro y eso es bueno o es malo porque de repente también hemos visto que muchas activistas feministas o que se dicen feministas llegan a las cámaras de diputados a las cámaras de senadores a cargos de elección popular y lo primero que hacen es financiera y lo primero que hacen es olvidarse de esos principios y ejercer como buen macho perdona que lo diga así claro pero es una desgracia que eso suceda bueno las hemos escuchado muchas políticas que las escuchamos hablar y madre mía dices tú pues de qué se trata no eso es bueno el empoderamiento de la mujer no lo lo que lo que lo que estamos viendo es es un proceso histórico de llegada de las mujeres a los cargos públicos de alta decisión la transición en en ciento cuatro años que estuvo en en el país vigente la la constitución que llevamos ciento cuatro años habíamos tenido únicamente seis gobernadores y en este proceso tenemos nueve es decir nunca antes en la historia de este país habíamos tenido nueve mujeres gobernadoras en el país nunca antes en la historia de este país habíamos tenido una cámara de diputados con representación paritaria mitad mujeres mitad hombre y uno y uno y uno esperaría que en la legislatura de la paridad de género porque además gastan mucho en publicidad diciéndonos la legislatura de la paridad de género y ahora ya le agregaron hasta otros tremas inclusión y diversidad uy sí hasta se crean secretarías ya ya vieron que ahora nos presumen que no sólo es paritaria sino de la diversidad la inclusión y no sé qué tantas características y uno esperaría una una acción del estado de esa proporción pero saben qué es lo que pasa dos cosas muchas de esas mujeres se enfrentan a una estructura patriarcal machistas y misógina muy terrible y bien lo decías javier esas mujeres se comportan como machos porque su único referente del ejercicio del poder es el del patriarcado así es ese es el tema es su único referente los nombres sobran pero nosotros aquí en broma comentamos solamente hay algo peor que un cacique y es una cacique o una cacica porque ejerce violencia contra su propio género así es terrible va a violentar a todo mundo o sea es una actitud de poder de hace mucho tiempo de imponer yo lo veo como una transición con las chicas estas poderosas chicas que llegan en y las vemos a través de las imágenes que compartió javier vemos que algunas diputadas por ejemplo en baja california michel este michel michel sánchez es la que ha estado promoviendo calladita la c womanación y ha estado bien su trabajo clara la práctica de de personas en un área de centros que no estás hablando de centro histórico de la ciudad de un barrecito no, estás hablando de unos bares de cadenas de bares, de antros como le llaman ahí, que las señoras madres de los desaparecidos familiares le llaman el triángulo de las Bermudas es un lugar, un área de Mexicali cerca de donde está el monumento a Benito Juárez en donde en estos dos años, en el mismo lugar pueden ver los videos han desaparecido de una manera con tanta impunidad increíble que se levantan al baño, o van por un trago dos, tres, y ya no regresan ahorita hay una parada, una manifestación en donde se llaman quemaron un bar, ¿no? sí, 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 madres buscadoras y esa área tiene muchos años ahí es un reflejo de una de un sistema de corrupción e impunidad de años que se ha fortalecido a través de los diferentes gobiernos porque yo cuando fui mamá de jóvenes tuve que intervenir con otras porque ahí mismo te hacen el chat te ponen alcohol y diferentes o sea, son lugares que hacen lo que quieren al precisamente a la pareja de León Fierro por ejemplo me tocó apoyarla estaba en uno de estos barrios donde aventaron una bomba volotó ella quedó muy bien perdió la vida al final son situaciones que son añejas y que solamente en el análisis que se está haciendo ahorita se entiende esa impunidad esa fortaleza de estas instituciones este corrompidas que pues traen tanta tristeza y ahora somos famosos México se hizo famoso porque además dentro de estas situaciones hay este parece que hay intereses del esposo de la gobernadora donde está involucrado también un bar que pertenece a a a Carlos Torres Torres un bar de las que señalan que es donde han desaparecido personas pues no precisamente ahí pero están ahí están en el triángulo las de la mujer en el triángulo están dentro de este sistema de impunidad de abuso a las jóvenes porque hay también mujeres que han sido violadas o sea es una situación realmente caótica que el gobierno del cambio tiene que demostrar que sí es un verdadero cambio porque cada día hay más mujeres en estas grupos que ya hemos tenido plática con ellas las podemos volver a invitar pues ahí está el programa próximo las han desaparecido pues ahí está invítalas por favor que participemos sobre ese tema claro con mucho gusto intenté hacerlo gracias por la apertura pero ahorita están muy ocupadas y están en diferentes lugares y ellas son las que van ahorita ya sé creo que hay una fiscalía son las que han encontrado los restos entre ellas se apoyan así que realmente te oprime el corazón no lo puedes creer son temas muy fuertes pero que es dentro de esto que se ha estado analizando de este contexto de lo que es la violencia las medidas cautelares que no se da la omisión de cuidados a los niños la violencia familiar todo esto es un caldo de cultivo para que haya esa indiferencia y esa impunidad entonces ¿con qué cerraríamos maestro Navarrete por parte de su intervención? yo retomo lo último que mencionaba estamos en ejemplo a nivel de región continental latinoamericana en los dos aspectos somos de lo más avanzado en la creación de instituciones y normatividades y leyes y presupuesto y también somos los que tenemos los más graves índices de violencias feminicidios desapariciones y uno dice bueno y entonces ¿qué está pasando con las instituciones el presupuesto y todo esto? y me hace recordar pues lo que también el propio presidente dice cuando habla de otros temas como por ejemplo la corrupción y dice se han creado infinidad de instituciones autónomas otros dentro del sistema oficial del estado y de todos modos y mucho dinero con sueldos por encima de lo que gana el presidente y de todos modos la corrupción ahí ha persistido entonces estamos hablando maestro Navarrete de una gran gran simulación de una clase gobernante y también de ciudadanos que han hecho carrera política en instituciones autónomas pero que llegan con su carácter de ciudadanos y que llegan a ganar muy buena lana y a veces sin hacer nada o tapándole el ojo al macho yo se lo comento porque también me tocó ver eso el nacimiento de lo que hoy conocemos como el INAI y antes era el IFAI y que ese INAI pues fue también un reparto de cuotas y me tocó ver a compañeros periodistas reporteros que eran afines a determinado partido y se convirtieron ya después ni volteaban a ver ganamos ganaban un dineral pero un super dineral y se llevaron más de un año sin hacer nada porque iban a crear la estructura apenas y otro año sin hacer nada porque ya venía el siguiente cambio entonces eso también es un problema que tenemos que padecemos en nuestro país la simulación y la corrupción de quienes llegan que llegan a ser cebados por esos altísimos altísimos salarios que se pagan entonces creo creo que es algo que se tiene que atacar también ahí de raíz impulsar gente como Mari Carmen y otros que vienen de la misma sociedad de luchas de muchos años y que no van a ir ahí por el huesote ¿verdad? por ganar una lana y empezar a que atraes una carrera sino por por aplicar los principios por los que han luchado ¿no? entonces yo lo quiero mencionar nada más para ver qué nos toca hacer también como sociedad qué nos toca hacer yo comentaría algo que no sé si la gente que sigue esta transmisión sepa el puesto de Mari Carmen Rioseco como presidenta de uno de los dos consejos de las mujeres que son los pilares de la gobernanza es honorario Mari Carmen no recibe un peso ya nos ha platicado y es importante que lo digamos porque luego vayan a estar ahí voces malintencionadas diciendo pues si es que Mari Carmen es presidenta de un consejo de las mujeres Mari Carmen no gana un peso como las demás consejeras es exacto a ver yo plantearía dos cuestiones la primera es que necesitamos más ciudadanía presente en los asuntos públicos y menos políticos requerimos una alta dosis de ciudadanía porque miren espero equivocarme pero el proceso de llegada de muchas mujeres a los espacios de tomas de decisiones al fin de sus periodos van a ser valoradas y evaluadas de manera mucho más severa que los hombres y van y van a y van a ser balances no muy positivos y que van a decir desde el patriarcado vean tanto que querían llegar y llegaron a gobernar y no supieron no pudieron son iguales que nosotros y yo lo que diría también es importante entender que cuerpo de mujer no garantiza visión de género exactamente lo repito cuerpo de mujer no garantiza que esa mujer esté comprometida con la causa de las mujeres no garantiza visión de género porque insisto le gana le gana la estructura patriarcal en la que se ha desarrollado le gana el machismo le gana la misuquimia y la replica y la replica son bien machos y entonces ahora tenemos a un macho con cuerpo de mujer en una posición privilegiada en un espacio de poder y que necesitamos frente a eso miren yo se los planteaba en el congreso de guerrero ahí hay 23 mujeres diputadas y 23 hombres diputados de varios partidos políticos son demasiados para empezar sí entonces el asunto es por qué no superamos los las agendas partidistas y colocamos las agendas ciudadanas y en lugar de andar con la fracción del partido x y y z por qué no creamos la fracción de las mujeres las fracciones parlamentarias de las mujeres para avanzar en los temas reales de las mujeres por qué no nos acercamos más con nuestros diputados y diputadas y les preguntamos cuál es tu agenda para resolver estos problemas el el problema en México fundamentalmente yo lo alcanzo a ver porque somos ciudadanos electoreros perdón por la expresión somos ciudadanos electoreros creemos que ir a votar ya cumplimos con nuestras obligaciones cívicas cada tres meses cada seis años cada tres meses cada seis años y dónde está todo el proceso demás el acompañamiento la petición de cuentas el reclamo porque además quienes toman un puesto público y ustedes lo vieron cuando el presidente de la república juró en la cámara de diputados levantó la mano y dijo yo juro respetar la constitución las leyes que de ella emanen y si no lo hago que el pueblo me lo reclame es decir esa frase que puede parecer no tener sentido tiene mucho sentido porque quienes están ejerciendo un cargo público también asumen el reclamo de la ciudadanía de la petición de cuentas y el problema en México es que los servidores públicos se vuelven vacas sagradas intocables inalcanzables y ellos son fíjense bien amigas y amigos que siguen esta transmisión ellos son nuestros servidores ellos sirven a la ciudadanía no les demos una posición que no se merece no son dioses ni tienen la última palabra ni tienen la razón y ni saben todo entonces ¿qué necesitamos? cierro con esta reflexión porque ya tengo que conectarme para mis clases cierro esta reflexión diciéndoles que necesitamos más ciudadanía y menos partidos políticos en las funciones públicas así es y solo así podremos ir transformando esto porque si no entonces al rato nos vamos a decepcionar de todo esto porque hasta los mismos partidos requieren más ciudadanía más ciudadanía menos costra burocrática más rendición de cuentas más presencia de la ciudadanía de hombres y mujeres como ustedes ustedes periodistas que ese es otro tema periodistas asesinados en el país superamos el número de asesinatos de periodistas en Ucrania les paso el dato y Ucrania no estamos en guerra por mal y Ucrania está en un proceso de guerra por una intervención abusiva de Rusia y prepotente más allá de que haya quienes tienen su corazón cerca de los rusos y están a favor de la invasión yo condeno y ha sido condenada por todo el mundo la inmensa mayoría del mundo civilizado la invasión a Ucrania y la corte penal internacional ya emitió una orden de detención contra Vladimir Putin por violación al derecho internacional humanitario aquí está ya no estamos como en la segunda guerra mundial que después de años iban a saberse las cosas aquí están ya en tiempo real viendo esta situación de quebranto al derecho internacional humanitario mil gracias por su escucha espero que hayan quedado muchísimas gracias maestro Navarrete placer han tocado temas muy muy interesantes y para el maricarmen muchas gracias antes de que te vayas les invitamos vamos a iniciar un diplomado en este mes con la escuela 16 de septiembre están cordialmente invitadas invitados es un diplomado para mejorar las prácticas mejores prácticas para la prevención atención del hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas y privadas o sea vamos a abrir un espacio para revisar las directrices a capacitar a los a las personas que están ahí ahí están para docentes integrantes de organizaciones civiles profesionistas en áreas de psicología derecho trabajo social seguridad social justicia y atención ciudadana personal administrativo de recursos humanos de instituciones académicas bachilleratos y de educación superior es para pues prácticamente para todos porque así cualquier persona puede asistir maricarmen si vamos a hacer una publicación específica pensé que nada más era una sola imagen ya vi que son tres te voy a hacer algo especial muchas gracias para publicarlo hoy mismo al mediodía la tarde hace Javier un videito para estarlo publicando intensamente sus habilidades previos muchas gracias de nueva cuenta muchas gracias maricarmen mucho gusto Pablo pues con esto amigos y amigas cerramos nuestras transmisiones el día de hoy muchísimas gracias por estar en los dos programas que transmitimos en vivo ahí están en youtube los subimos en un momentito más ya va a estar listo también este programa allá en youtube muchísimas gracias denos like compartan nuestra programación y hasta el día de mañana disfrute todo su día hasta luego y que ya no tiembre la ciudad de méxico un abrazo hasta pronto